Música Lo importante es estar siempre presente con los productos Hoy la tolva que trajimos 43 toneladas ya está en venta ya está probada y ya se hacen los primeros lanzamientos eso es lo más importante que Azcanelli presentó más allá de los productos que ya se sabe las tolvas Magnum y toda la línea de mixer lo que es tolva Evo está en venta lo que es el acondicionador está en prueba se han hecho muy muy exitosas los resultados que se han hecho varias hectáreas así que el proceso de Azcanelli creo que más o menos para fin de año ya sale de la venta al público que eso es lo que uno necesita ir innovando y nosotros siempre queremos acompañarlo tanto con el producto y con lo que pueda Azcanelli con toda la línea de los bancos y con lo que Azcanelli pueda aportar lo que tenemos hoy en el Banco Nación que gracias a Dios pero bueno, eso siempre va acompañando al productor pero viene, pregunta y ya se va programando para la próxima campaña y cuando tenga la oportunidad seguramente que va a ir creciendo en los productos hoy están más interesados en lo que es la financiación las tasas que tienen los bancos o la financiación propia que podemos dar desde fábrica tenemos una red de concesionarios muy amplia, muy fuerte y bueno, nuestros viajantes también que los asisten constantemente y la verdad que bueno, nos traen las necesidades de los clientes y bueno, nosotros desde fábrica tratamos de adaptarnos a eso hoy, no es cierto, la parte ganadera nos ha dado un muy buen resultado venimos, no es cierto, de años imponiendo el mixer tanto el 1600 y el 2600 lo buscan el producto entonces bueno, va complementando un poco lo que es, no es cierto, la tolva tiene una temporada el mixer es todo el año y bueno, la sembradora es un típico modelo nuestro que tiene toda la tecnología con corte por sección y bueno, es lo que se necesita hoy en día ¿no? y bueno, es lo que se necesita hoy en día